...una nutrida concurrencia en la Plaza 9 de Julio para fetejar, como decía Sol, los 125 años de la Escuela 127, que podría parecer un juego de palabras o un juego de números, pero no lo es. La Escuela de la Plaza, la Escuela 127, hoy fetejó sus 125 años. Estuvieron acompañados por funcionarios del Ministerio de Educación, no vino la Ministra Balague, pero sí estuvo Dayana Gallo Ambrosi, que es la delegada del Ministerio en la Zona Norte, las autoridades a nivel local, y por supuesto, arrancó el acto con el uso de la palabra de la directora, Ana María Herrera, que estuvo charlando justamente a propósito de la importancia, de lo que fue la historia de la escuela, lo que es la escuela propiamente dicha para la comunidad educativa, la primera escuela de Baigorria, la primera escuela de Paganini, porque Paganini cumple ahora 130 años de su fundación, es decir, que 5 años después que el pueblo fue fundado, había grupos familiares ya pensando en la educación de los hijos, y esto decía la directora Herrera que se dirigía a los presentes. Agradecer nuevamente la visita de la gente del Ministerio de Educación, las escuelas vecinas, los excombatientes, a la gente de la municipalidad, y a todos los padres presentes y a los niños, que son los protagonistas siempre de todos los actos de nuestra escuela y de todas las escuelas. El eslogan de este año por los 125 años es Creando Lazos Juntos, Comunidad y Escuela. Qué lindo es crear lazos porque nos hablan de estar cerca, de estar seguros porque otro me va a sostener. Y el primer lazo y el más importante tiene que ser el lazo familiar, el lazo de la familia, porque los padres van a ser padres para toda la vida, los hijos van a ser hijos para toda la vida, los abuelos van a ser abuelos de sus nietos para toda la vida, los hermanos van a ser hermanos para toda la vida. Esos son los lazos más seguros y firmes que tenemos que empezar a trabajar. A veces hay cosas que quieren cortar esos lazos, disgusto, pelea, desacuerdo, pero no, tenemos que estar unidos siempre como familia. Pero pasan los años y entonces empezamos a crear lazos de amistad, lazos de compañerismo y pasan los años cuando nos hacemos adultos y crecemos como escuela, como institución, se crean lazos con las otras instituciones. Esos lazos también que son fuertes, que tienen que ser firmes y que tienen que hacernos sentir seguros. Y ustedes saben que, recordando un poquito la historia, que no me voy a adentrar tanto en ella porque ya la vamos a ver a la historia, el paso de los años de la Escuela 127, pensaba en los padres que gestionaron hace más de 125 años esta escuela. Se unieron, crearon lazos de compañerismo con un objetivo porque vieron la necesidad de una escuela como institución social, que es uno de los ejes de la política educativa actual. Ellos vieron la necesidad de sus niños para ir a la escuela, para aprender. Actualmente estamos atravesados por muchos problemas sociales, pero la escuela sigue brindando esa calidez, sigue brindando esa seguridad. Esos padres del 1893 se unieron con un objetivo. Se unieron para solicitar porque vieron la necesidad de los hijos y de sus hijos y así continuó. Y ahora estamos 125 años después disfrutando. Nosotros somos el fruto, ustedes son el fruto de esos que sembraron esos padres. Y como todos sabemos, un cristiano sabe que se siembra y se recoge, ¿verdad? Se siembra y se recoge. A veces no nos toca a nosotros recoger, pero qué lindo es ver con el paso de los años que otro recogió lo que nosotros sembramos. A lo largo de estos 125 años, maestros, directivos, padres, cooperadores sembraron y nosotros estamos recogiendo esos frutos. Gracias nuevamente a los que trabajaron antes, gracias a los que están trabajando ahora, gracias porque creamos lazos firmes con las demás instituciones. Voy a empezar con los excombatientes, creamos lazos con ellos. Nos ayudan cuando nosotros los necesitamos. Y a ellos los recordamos siempre, creamos con las instituciones, la escuela especial, con la municipalidad, con el consejo, con las escuelas vecinas. Por eso es hermoso seguir creando lazos con las demás instituciones, con la biblioteca y con todos los vecinos que también colaboran para que la escuela 127 siga adelante. La palabra de la directora Herrera, entonces, estos lazos de hermandad, de comunidad educativa, 125 años que se festejaron hoy en gran forma allí en la Plaza 9 de Julio. Una mañana muy, pero muy fresca, con los chicos sufriendo este frío. Arrancó pasadas las 10 de la mañana y terminó después del mediodía el acto hoy, que terminó con un rico chocolate aquí. Bueno, ya Luciana nos dice qué rico chocolate que sirvieron los combatientes de Malvina. Bueno, realmente la gente que pudo disfrutar permanentemente. Y los chicos disfrutaron de algunos regalos, algunos protocolares, plaquetas, sí, por parte de la municipalidad. Plaquetas, sí, por parte del consejo. Una bandera de ceremonia, sí, por parte del Ministerio de Educación. Pero vamos a ver cuándo recibían un premio muy, pero muy especial, que ahí sí hubo una ovación para lo que constituía un premio muy deseado por parte de los chicos. Tenemos allí, ya para compartir, el acto protocolar, la entrega protocolar de premios de lo que ha sido plaquetas por parte del municipio. Los concejales estuvieron el presidente Mario Rosales, Javier Minetti y Pablo Herrera de Cambiemos. Y la concejal Graciela Bordón del Frente Progresista Cívico y Social. Estos eran las plaquetas que se entregaban justamente en la mañana de hoy, en la fresca mañana de la Plaza 9 de Julio. Y que, por supuesto, también se daba puntapié inicial a un hecho meramente protocolar. El que claramente demuestra la posibilidad cierta y concreta en premios de estar acercando. La posibilidad de ofrecer una especie de ida y vuelta, de estímulo para los chicos, ¿no? Vamos a compartir, justamente, ahí está. Ahora sí, la presencia de este televisor color LED. Una ovación cuando los chicos le dijeron... Recibimos un televisor color, lo tiene Mario Rosales. ¿Saben que los chicos gritaron? Para ver el Mundial, para ver el Mundial gritaban los chicos. Después vieron el tema de las plaquetas, pero lo que les interesaba a los chicos era ver el Mundial de fútbol. Recordemos que, finalmente, el Ministerio de Educación de la provincia sacó una resolución donde establece que los partidos de Argentina se van a ver en las aulas. porque forman parte de una especie de conocimientos básicos incorporados desde un uso educativo de una competencia deportiva como es el Mundial. Y ahí está LED. Escuchen la ovación, a ver. Para ver el Mundial, gritaban. Claro, para ver el Mundial. Los chicos de Paravienes viendo el Mundial, ahí el televisor que entregaba justamente la gente de la municipalidad, hay el presidente del Consejo, Mario Rosales, entrega también otra plaqueta, a la directora, Javier Minetti, Pablo Riera, Graciela Bordón, los concejales que participaron de esta plaqueta, pero que los chicos... Esperaban el... Cuando vieron el televisor color Smart, dijeron para ver el Mundial, para ver la Copa del Mundo. Ahí está. Entonces, la entrega protocolar y el televisor que obsequió el municipio para los chicos de la Escuela 127, hoy cumpliendo 125 años. Después nos va a quedar la palabra de... Adrián Maglia. Adrián Maglia, el intendente, que fue... Habló como ex alumno, dijo, no hablo como intendente, habló como ex alumno del colegio. Y también la funcionaria del gobierno de la provincia... Diana... Diana Gallo Ambrosis, que estuvo también presente. Después de la pausa ya compartimos esos mensajes. Luciana dice... Saludo a todos los que tuvieron en el acto. Y muy rico el chocolate, dice. Saludo a mi abuela Ana, que siempre los mira, y la tía Laria, a mi novio, y al Poroto, y a la Graciela. Bueno, muy bien. Siempre con la partícula. Para toda la familia. Espectacular. Para toda la familia. Bueno. Vanessa Tolosa dice... Saludo a mi abuela Clara, de Baigorria. Los miro desde Neuquén. Nos están viendo de Neuquén. Hará frío en Neuquén. Fresquito. Debe estar fresco. Debe estar fresco. Debe estar mucho frío. Debe estar mucho, mucho frío. Bueno, le mandamos un cariño muy grande. Desde Granadero, Baigorria, para el mundo. Exacto. De Neuquén. De Neuquén. Un cariño muy grande. Que nos ponga a ver Vanessa. ¿Cuántos grados hace? ¿Habrá nieve ahí en Neuquén? Me imagino que sí. Ya yo creo que se habrá adelantado. Me parece que sí. El tema de la nevada, ¿no? Me parece que sí. Muy bien. Ahí están. Más fotos de lo que era hoy el acto en la escuela 127. 125 años. Manuel Alberti. Con T. Porque hay algunos que no conocen. Manuel Alberti. Alberti. No, Alberti. Manuel Alberti cumplió 125 años. Prometemos. Ahí está la funcionaria del Ministerio de Educación. Que después vamos a escucharla en diálogo con los presentes allí. Ariel, con estas imágenes nos vamos a una nueva pausa comercial. Se pueden seguir comunicando con nosotros al 473 951. Estamos en Facebook como Reporter 2. Y estamos saliendo en duplex FM Recuerdos 97.1. Nos vamos a una pequeña pausa. Cuando volvemos seguimos con la segunda parte de esta hermosa jornada. De los 125 años de esta escuela 127. Manuel Alberti de Granadero Baigorria. Ya volvemos. Soñemos juntos, todos los corazones guardan sueños que hay que dejar volar. Despertar y empezar a soñar. Despertar y empezar ya. Despertar y empezar ya.